Música Al principio creamos una mujer y siempre salieron dos varones Y ya cuando su tercer embarazo Que más o menos sospechamos que era niña Pues estaban muy felices Y entonces cuando nació pues sí Fue algo muy bonito Que era lo que queríamos una niña Música Entonces cuando ella llegó pues fue algo bien especial Que incluso mi hermana estaba ahí casi junto del doctor Esperando a ver para recibirla Viendo a ver si iba a ser niña o no Y en cuanto ella salió Que vieron que era niña Empezó a gritar bien contenta, feliz Y pues todos estábamos llorando Porque de la felicidad que fue niña Pues que gracias por todo lo que han hecho por mi Y porque siempre han tratado de darme todo lo que quería Y lo que quiero siempre me han cuidado Y han hecho todo por mi Y los quiero mucho Música Música Música